El mensaje del Papa Francisco sobre el matrimonio y la familia será llevado a México gracias al viaje que realizará esta semana al país el responsable de la Academia para la Vida del Vaticano. La Santa Sede considera a México un punto clave en el continente americano y por eso el objetivo del viaje es reflexionar sobre los desafíos que afrontan los cristianos en el mundo de hoy. La visita durará del 14 al 18 de marzo e incluirá conferencias de Paglia y otros colaboradores del Papa tanto en la ciudad de México como en Querétaro. La visita durará de este pueblo mexicano que en tantas partes vive una perspectiva cristiana. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.